Respecto al tema del relleno sanitario, la Profepa emitió una resolución a través de la cual decidió clausurar de manera definitiva el relleno sanitario por haber llegado al final de su vida útil. En este sentido, evidentemente se tiene que buscar un nuevo sitio donde se pueda disponer finalmente. Y para esta situación, tanto la Secretaría de Gobernación como su servidora estamos trabajando para ver en dónde sería posible, cuál sería el mecanismo para poder apoyar esta situación. Y en próximas fechas estaremos presentando los informes de estos esfuerzos que estamos, insisto, trabajando de manera conjunta. Y en tanto, también estaremos esperando por parte del gobierno federal a través de la Profepa de manera específica cuáles serán las acciones que estarán determinando para el cierre y abandono del sitio. Es cuanto, señor gobernador.